Y nos quedamos por Estados Unidos, vamos a irnos hasta Seabring, porque allí está Nico Barrone, que tendrá múltiple función este fin de semana. Recordamos Nico Barrone, que viene de ganar fines de enero, las 24 horas de Daytona, gran piloto, había ganado en Spa Franco Jam con el Fórmula 3 británica, y este fin de semana estará compitiendo en Seabring lo que será la competencia del WEC, y también corre el viernes y el sábado, dos días de competencia. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? El gusto de saludarte. Hola chicos, ¿cómo están? Así es, va a ser un fin de semana bastante intenso, así que bueno, ya recargando un poco las pilas de lo que fue el prólogo este fin de semana, para arrancar ya la doble actividad. Bueno, ¿cómo te preparás físicamente Nico, con tanta actividad? ¿Entre pruebas, el prólogo, las dos carreras tan extensas? Bueno, la verdad que la preparación física es algo que es muy importante, es lo que es carrera de resistencia, que bueno, que uno siempre está preparado físicamente y entrenado, pero bueno, este fin de semana va a ser especial, ya que va a ser doble actividad, bajarme un auto, subirme a otro distinto, encima de un circuito como Seabring, que es uno de los más devastantes por los baches y demás. Así que básicamente comer bien, descansar, mucho buen oficio, lo voy a usar bastante el fin de semana para aflojar un poco los músculos, los huesos, y bueno, básicamente tratar de estar lo mejor preparado posible. Contanos un poco cómo es la relación con tus compañeros nuevos, porque te estuvimos chusmeando en las redes y veíamos ahí que había como expectativa por la relación con tus compañeros nuevos. ¿Qué pasó con Nick y con Car? ¿No? Corregime si la pifieron a uno de los nombres. Sí, sí, así es. Bueno, la verdad, con Nick y una relación muy linda, yo, bueno, lo seguía desde siempre, me acuerdo de la época allá de que era más chico, que corría él el WTSC, contra Pechito, por allá hace bastante tiempo, entonces, nada, para mí es un orgullo y un honor poder compartir auto con él, porque, bueno, son esos pilotos que uno los ve de chicos y, bueno, y ahora estamos compartiendo el auto, así que es una relación muy linda. Él es una persona increíble que, bueno, que me guía mucho y me enseña todo cómo hay que manejarse arriba del auto, pero también abajo, que es muy importante. Así que, bueno, nada, muy bien por ese lado. Bueno, a Ben lo conozco desde el año pasado, desde las primeras pruebas, y también tenemos una relación muy, muy linda. Así que hay un buen grupo de trabajo, no solo con los pilotos, sino con los mecánicos, son todos muy, es como una familia, si bien es un equipo oficial y uno dice, uy, por ahí son demasiado profesional, o muy serios, y sí, son súper profesional, pero te tratan como si fueras uno de la familia y eso es muy lindo. Nico, sos piloto oficial Chevrolet, vas a estar manejando el Corvette. Contanos también si está programado, si ya está definido, ¿qué alguien va a comenzar a correr y cómo van a ser cada uno de los Steam? Por lo que te puedo decir hasta ahora, va a alargar Ben la carrera, que bueno, que va a tratar de hacer triple Steam al comienzo, y bueno, después vamos a tratar de dividir el resto de la carrera entre Nick y yo. No sé bien todavía el orden o cómo lo vamos a hacer, pero seguramente yo me subo después de Ben, Nick y después, después me vuelvo a subir yo y después de nuevo Ben para terminar la carrera. Creo que esa va a ser la estrategia, pero bueno, depende de cómo se va dando la carrera. ¿Cuántos caballos se roga el Corvette ese? 550 caballos, así que sí, es muy lindo de manejar, la verdad. Es uno de los autos de GT que manejé, bueno, creo que es hasta ahora con el que mejor me siento y no parece, la verdad, un auto de turismo, es un auto de fórmula por cómo se maneja, así que la verdad que es increíble. Qué maravilla. Bueno, contanos también, nos contabas la preparación física que tenés, pero mentalmente, emocionalmente, ¿cómo te preparás para todo esto? Bueno, yo trabajo con mi psicólogo deportivo ya hace más de 10 años, creo, 10 años, con Gustavo Ruiz, que bueno, que él me ayudó mucho en toda mi carrera, y bueno, básicamente es saber cambiar el chip, ya venimos trabajando hace varias semanas con eso, porque yo voy a bajarme de la práctica de IMSA y después tengo que ir a los 5 minutos de la práctica del Corvette. Entonces, no es solo acordarte los botones y todas esas cosas, o sea, tener una cabeza, sino también cambiar el chip, porque así hayas hecho, has sido el más rápido o el más lento en IMSA, estás como en otra cosa totalmente diferente, que en un fin, a ver, cuando corres en dos fines de semana de carrera distinto, es más fácil, pero esto es una cuestión de 5 minutos que tenés que cambiar tu cabeza de que estás en otro lado, por más que estés en un circuito, entonces va a ser un desafío personal, así me lo toco, que bueno, que lo tomas así para también ponerme a prueba en mí, así que va a estar divertido.